Bienvenidos a un nuevo video, somos G y Cris de Vivir Viajando y hoy te contamos los secretos para viajar a Tailandia ¿Quieres ir a Tailandia pero no sabes por dónde empezar a organizar tu viaje? ¿Necesitas saber cuál es la mejor ruta o cuáles son los mejores lugares que no te puedes perder? Déjame decirte que estás en el lugar correcto Recapilamos con mucho amor y mucho cariño toda esta información que creemos que sí o sí tiene que tener un buen video de viajes por Tailandia y que a nosotros nos habría encantado ver antes de organizar nuestro viaje por este increíble país Bueno, hace mucho calor, 35 grados, yo estoy mal vestida porque me traje un vestidito y resulta que no se puede porque no se pueden mostrar los hombros Así que bueno, mañana en los próximos recorridos ya voy a estar vestida como es adecuado Hoy hay que pasar calor Pero no es solo eso, también vas a encontrar las mejores guías de lugares de Van Gogh sus templos, budas acostados, mercados flotantes, mercado del tren, Ayutthaya y terminando con las islas paradisíacas, Pipi, James Bond, entre muchas otras ¡Comencemos! Cuando empezamos a planear nuestro recorrido por Tailandia teníamos en claro qué ver en Tailandia y a qué zonas queríamos dedicarle más tiempo y a cuáles menos Hay mucha gente que prefiere sacrificar la zona norte para pasar más días en las playas del sur pero nosotros sabíamos que no queríamos perdernos Chiang Mai y Chiang Rai porque son zonas que tienen muchísimo que ofrecer Aquí tienen los puntos más importantes que nosotros visitamos en Tailandia La ciudad de Van Gogh En función de donde te alojes tendrás que madrugar más o menos para llegar al lugar donde comenzamos las visitas del primer día El Grand Palace Fue la residencia de la familia real tailandesa durante una época y ahora se utiliza sobre todo para celebraciones y otros eventos relacionados con el rey y su familia Dentro del recinto del Grand Palace, además del palacio, vas a encontrar un recinto lleno de templos entre los que se encuentra el Wattrakkab, que alberga un Buda Esmeralda El precio del Grand Palace oscila aproximadamente en los 14 dólares por persona A continuación te vamos a dejar unas recomendaciones para que lo puedas visitar Si no quieres encontrarte con multitudes de turistas, lo mejor es que estés allí a la hora de apertura Depende de cuánto te entretengas en cada punto, pero según nuestra experiencia, con dedicarla entre una hora y hora y media es suficiente El código de vestimenta es bastante estricto en este complejo de templos Hombros y piernas tapadas Por lo que te recomendaríamos que lleves un pañuelo grande o cualquier otra prenda que te permita cubrir las zonas que no se pueden mostrar Acá estamos en el templo Wattko Lo seguimos recorriendo porque es inmenso Tiene un montón de Budas Se explicaban que según el día de la semana en que nacés, tiene una posición También hay un Buda para la persona que por algún motivo no sepa qué día nació Si llevas chanclas, llevas unos calcetines en la mochila Ya que para entrar a los templos tienes que descalzarte Y algunas personas prefieren cubrirse los pies en un lugar tan concurrido Para no contraer hongos y demás enfermedades infecciosas Nunca apuntes los pies hacia el Buda y procura no darle la espalda Este consejo puedes aplicarlo a todos los templos que visites en Tailandia Ten mucho cuidado porque en los alrededores del Grand Palace es habitual encontrar hombres que te avisan Que el palacio se encuentra cerrado y te ofrecen una ruta alternativa No caigas en su trampa Lo que quieren es llevarte en tuk tuk a alguna tienda de trajes Cuando termines de visitar el Grand Palace puedes ir caminando hasta nuestro siguiente punto de interés El Wat Po Se tarda unos 10 minutos Este templo además de varios chedis preciosos alberga el Buda reclinado más grande de Tailandia 45 metros por 15 de alto Sin ninguna duda para nosotros mereció muchísimo la pena Quizás incluso más que el Grand Palace No solo por el Buda sino por todo el recinto Además nosotros encontramos bastante menos turistas en este lugar Con un precio aproximado que oscila entre los 3 dólares por persona Y el horario de apertura es de 8 de la mañana a 17 horas Muy cerquita también puedes visitar y pasear por Chinatown Tiene un encanto especial No es tan impresionante como los barrios de Chinatown de otras ciudades como Nueva York o San Francisco Pero no está para nada mal para darse un paseo y comer algo rico Seguimos aventurándonos por esta bellísima ciudad Y llegamos a Wat Traymit o Templo del Buda de Oro Si sigues caminando desde Chinatown hacia el oeste En unos 10 o 15 minutos andando encontrarás Wat Traymit o Templo del Buda de Oro En este templo hay un museo y sus paredes albergan un Buda de Oro Que la verdad es que no nos impresionó demasiado después de haber visto el Grand Palace El Buda reclinado o el Wat Arun Una linda jornada sin descanso llega la noche y puedes dirigirte al famoso Chaos and Rad Por primera vez tomamos el tuk tuk que te lleva a otra de las zonas más visitadas de Bangkok El Chaos and Rad En esta concurrida calle se respira el verdadero caos de Bangkok Bares por todas partes, muchas tiendas de souvenirs, comidas callejeras Puestos en los que podrás comprar insectos y consumirlos ahí mismo Si es que te atreves a probarlos ¡Chicet! 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 Pensé que iba a ser mucho más asqueroso, un sabor diferente y no estuvo tan mal No estuvo tan mal, tenés un sabor, no la textura, el sabor que te queda en la boca Es similar a luego de haber comido una raba, ese sabor que te queda La textura es distinta porque es como, está como disecado así que se te hace como una harina Es como que engañe el bicho pero después tiene otro gusto Es más psicológico que otra cosa Me gustó el gusano Aquí también fue la primera vez que comimos un gusano asadito muy crocante Y no me animé a probar las tarántulas ni los alacranes Si tienes hambre en las calles de alrededor también hay un montón de puestos callejeros Con comida Thai que tiene una pinta estupenda Y además puedes encontrar también la típica comida americana Como hamburguesas, pizzas, papas Tranquilo, no desesperes, no todos son bichos y alimañas Al día siguiente fuimos a visitar el famoso Mercado Frotante Fue uno de los lugares que más disfrutamos de Van Gogh Estamos navegando por el Mercado Flotante Aquí se venden frutas y verduras sobre todo Bueno, acá el amigo nos lleva Vamos por barquitos, seis personas Tenemos unos 40 minutos de navegación Pueden ver hacia adelante Qué bonita la decoración con los novistas tailandeses El día está espectacular El agua tiene un poco de olor La verdad que sí, tiene un bocito Pero bueno, es muy relajante, es muy bonito hacer esta descripción A pesar de que es una mega turistada Es tan curioso y tan distinto a todo lo que conocíamos Que no nos podemos dejar de recomendárselos El mercado está a unos 100 kilómetros de Van Gogh Por lo que llegar puede ser toda una aventura Tienes varias opciones para ir Pero sin duda, si quieres aprovechar al máximo tu tiempo Y visitar además el mercado flotante de Van Gogh Y a su vez hacer el mercado sobre las vías del tren de Van Gogh Te recomendamos que contrates alguna excursión Que te lleve a los dos mercados en un día En la que vas a poder visitar ambos en una mañana Rápido y fácil Los costos se van a disparar Son aproximadamente 50 dólares por persona Por visitar los dos mercados Sí, se puede parecer un poquito caro Pero realmente vale la pena Porque aprovechas mucho el tiempo Y ves los dos mercados en una sola mañana Otra opción para visitar el mercado flotante de Van Gogh Es ir en los buses En dirección de Damons-Saduac Salen desde la terminal sur de Van Gogh Entre las 6 de la mañana y las 22 horas Cada 40 minutos más o menos El trayecto dura unas 2 horas Y el precio es de unos 2 dólares por persona Si escoges esta opción Emplearás el día completo en visitar Solo el mercado flotante No digas que no te avisé El mercado flotante de Van Gogh Abre todos los días de la semana De 7 a 14 horas Nuestra recomendación es que si vas con una excursión Vayas lo más pronto posible Para intentar evitar las cantidades de turistas El paseo en barca está incluido En el precio total de la excursión Así que no tendrás que preocuparte Si vas por tu cuenta El paseo de 1 hora Te costará en torno a los 10 dólares Incluso menos si logras regatearlo bien Mercado sobre las vías del tren Igual que el anterior Lo habíamos visto tantas veces En programas de viaje Que necesitábamos verlo en persona Y la verdad es que no nos decepcionó Los comerciantes del mercado de MyClunk Recogen sus puestos 6 veces por día Para dejar que pase el tren Hasta llegar a su última parada MyClunk Y acá estamos esperando el tren Este es el mercado del tren El tren va a venir en un ratito desde allá Desde Van Gogh Sigue su ruta Este es el famoso mercado Donde la gente trabaja y vende Arriba de la vía del tren Luego ellos van a desplazar rápidamente Todo lo van a guardar Y va a pasar el tren Así que lo vamos a esperar junto con ustedes ¡A todo! ¡A todo! ¡Bien! ¡Bien a todo! ¡Bien! De vuelta en Bangkok, llegará sobre la hora de comer. Puedes aprovechar la tarde para ver un par de templos más, hacer algunas compras o darte un masaje tailandés. Un masaje de pies de media hora cuesta unos 5 dólares por persona, en Kao San Roat. Pero si sales de la zona más turista, lo vas a encontrar a un precio mucho más barato y es muy recomendable. Ayutthaya, situada a tan solo 80 kilómetros al norte de Bangkok. Una excursión a Ayutthaya en un día es una manera perfecta de conocer sus maravillosos templos y disfrutar de la historia de Tailandia. Ayutthaya fue la capital del reino de Siam y un próspero puerto de comercio internacional entre el año 1350 y 1767. Año en el que fue completamente arrasada por los birmanos. Las ruinas de la antigua ciudad son actualmente patrimonio de la humanidad por la UNESCO y forman parte de un complejo arqueológico de 15 kilómetros cuadrados, con palacios, templos, mudas, monasterios y estatuas. Muchos turistas pasan por Alto Ayutthaya en su ruta por Tailandia, pero nuestra opinión personal es uno de los lugares más mágicos e impresionantes que visitamos durante nuestro viaje por Tailandia. Te recomendamos que vayas a hacer una visita porque merece realmente la pena. Bueno, recién acabamos de llegar. La verdad es que hace un calor tremendo y me da. Está bastante jodido el día. Pero bueno, encontramos esta hermosa sombra para poder charlar con ustedes. El lugar está increíble. De aquel lado hay un templo donde está una reconstrucción, que sería una réplica, perdón, no una reconstrucción, de un Buda de 16 metros, el cual estaba en un sector de este recorrido y bueno, lo rompieron y solo quedaron los dedos de la mano. Tiene lugar también, nos muestran ventanas de estilo musulmán, que sería como así, y también tiene algunas partes que es con el arco, que sería el estilo de construcción francesa. Los templos y estatuas en ruinas, intercalados alrededor y dentro de la ciudad actual, se pueden visitar fácilmente a pie o en bicicleta, aunque el ciclismo es por muchos la opción más popular. Muchos recorridos a pie, en bicicleta y en autobús de mediodía y de día completo lo visitan e incluso pueden reservar un recorrido en bicicleta de día completo con salida desde Bangkok. ¿Cómo llegar a Ayutthaya? En Grab no es una opción muy barata, cuesta unos 25 dólares, pero sí la más rápida, sobre todo si evitamos el tráfico de una hora pico en Bangkok. Fue nuestra opción a la ida para llegar lo más pronto posible. Si contratamos un conductor para todo el día, el precio suele estar dentro de los 50 y 80 dólares. El tren. Desde la estación de Halampong, Bangkok Train Stations, el trayecto es más barato. En tercera clase cuesta 50 centavos de dólar y suele tardar entre una hora y media o dos horas, aunque suele sufrir retrasos. En bus o minivan. Desde la estación de Mochit salen cada media hora y tienen un precio de unos 8 dólares por persona. Pero no se olviden de vivir la experiencia de andar en tuk-tuk o alquilar una moto. Para llegar a la zona de los templos o solo para dar un paseo por el centro o para volver a su hotel, es una experiencia única, donde la velocidad y la gran experiencia que tenga el conductor les pondrá a prueba sus nervios de hierro. Súper divertida y recomendada. El tuk-tuk te costará entre 5 y 20 dólares en función de la habilidad y las ganas que tengas de reatlán. Nosotros intentamos que nos lo dejaran en 5 dólares, pero no hubo forma de que bajara el costo. Así que al final nos subimos con el precio que nos dijo nuestro conductor. Llegó el gran día y dejamos los templos y budas para ponernos las mallas y las bikinis. Nos dirigimos a las islas, playas paradisíacas de Tailandia hacia Phuket, donde debes hacer base en algún hotel, hostel o alojamiento de tu agrado. Las mejores excursiones desde Phuket son la excursión a la isla Pipi y Mayabai. Visitar las islas Pipi es una de las excursiones fundamentales de Tailandia. Si vas a ir a Mayabai, evita las horas centrales del día. Excursión a la isla de James Bond, otra de las más recomendadas dentro de este país. Pipi es uno de los archipiélagos más populares dentro de las islas del Golfo de Andaman, ya que en una de sus cuatro islas, Co-Pipi-Lef, que está deshabitada porque es un parque nacional protegido, se encuentra una de las playas más famosas del mundo, Mazabai. Bueno, acá estamos desde la isla Pipi o Fifi, porque es muy controversial el nombre. Depende como lo quieran, claro. Depende como a ustedes les parezca. Llegamos hasta aquí, no pudimos llegar en barco porque ahora los está dejando desde el otro lado de la isla y hay una caminata que hay que hacer hasta acá en un sendero de madera, en el cual hay baños, hay todos los servicios, hay unos miradores para sacarse fotos de este increíble lugar. Entonces, lo que pasó es que en la pandemia este lugar se dejó de visitar, obviamente, como quedamos todos en cuarentena, y todo lo que es la fauna marina ganó este terreno. Entonces, hay varias especies que ingresaron y por eso puede ser algo peligroso en algunos momentos, como pueden entrar tiburones. Entonces, no dejan, hay pez rayazos, pez globo y demás, que no dejan que... No puedes nadar en este lugar ahora. Después de la pandemia no se puede nadar más en este sector. Te puede visitar, saca la foto, 30 minutos, 40 minutos, igual también da la vegetación hermosa, rodeada por montaña, un paraíso. El agua solo te puede llegar abajo de la rodilla, no te permite no más allá, porque también se han regenerado corales. Exacto. Así que, bueno, está bueno que lo estén protectiendo. El lugar es muy lindo, también muy fotográfico. Este es el sector donde se hizo la película La Playa de Leonardo DiCaprio. Y ven aquí el sector, está abierto, ahí estaba tapado con una montaña hecha en 3D digital, porque esto estaba cerrado. Ahí agregaron con computador en la montaña. Pero es justo este, la playa, donde hicieron la película. ¿Cómo ir desde Krabi a Pipi? La única opción económica para ir a Pipi desde Krabi es el ferry. Hay varias empresas que hacen el trayecto y cualquiera de ellas te puede servir. Eso sí, nosotros te recomendamos que saques los tickets allí. Pipi es sin duda uno de los parajes naturales más bonitos de Tailandia, aunque también uno de los más masificados. Así que, prepárate. La mejor opción, sin ninguna duda, es en barca. La isla tiene caminos por los que puedes ir andando a los lugares más importantes, pero lo más rápido son los long tail boats. Además de que hay lugares en los que solo se puede llegar en barco, como Mayabai. Para ir al Viewpoint, sí que tendrás que estirar las piernas e ir andando. ¿Qué hacer en Pipi? Descansar, relajarse y disfrutar de la playa. Esto puede parecer muy obvio, pero es así. Las playas de Pipi son una maravilla, así que cierra los ojos, relájate y disfruta. Si puedes, evita las playas más grandes, ya que serían las más masificadas. Hay pequeñas playitas en las que puedes estar súper a gusto. Nosotros pagamos unos 50 dólares por persona, por 4 horas de paseo, en las que además de Mayabai, anduvimos haciendo snorkeling, en Pilled Lagon, en Long Salmon Bay. Visitamos Monkey Beach y la Beacon Cave, que solo se puede ver desde el barco, no se puede bajar, ya que es una reserva protegida. Ten en cuenta que además de lo que pagues por la barca, vas a tener que pagarle al barquero la entrada de Mayabai, que son unos 10 dólares por persona. Los hoteles con mejor relación calidad-precio en Pipi, se los dejamos a continuación en el graph para que ustedes puedan ver y comparar. Tienen muy buena puntuación, distintas variantes en precio y les va a servir muchísimo. Bueno, seguimos con el recorrido. Venimos a un hotel ahora a almorzar, que tiene una playa espectacular, bajita, súper... Transparente el agua, mirá. Transparente. Y hay unos pechicitos blancos que por ahí andan dando vueltas. Pasamos por la cueva de los vikingos. La llaman así, a este lugar, que ahí les dejamos las imágenes, porque se encontraron dibujos vikingos que fueron estudiados y bueno, es de esa época. En esa cueva hay unos nidos de golondrina que nos explican, que antes dejaban que el turista baje y la conozca, pero ahora ya no, porque ese nido de golondrina se vende, la compra gente con mucho dinero, porque se hace una sopa que dicen que te mantiene joven. Te rejuvenece. Te rejuvenece, tiene propiedades así, muy mágicas, digamos. Así que bueno, fue espectacular, lo vimos desde afuera, solamente no se puede entrar, no pudimos bajar del bar. El gobierno ya lo prohibió el ingreso por esto de que había mucho... Porque lucran, lucran con esto. Otra isla imperdible es la excursión a la isla de James Bond, en lancha rápida. Esta excursión nos meterá en la piel de Roger Moore. Embarcaremos en una lancha rápida y recorreremos las islas más icónicas de Puket. No se la pierdan. Bueno, hemos llegado, acabamos de desembarcar en la isla de James Bond. Miren esto. Los baños son cavernas. Es una cueva y ahí adentro está el inodoro. Ahora cuando hacemos se los muestro como es por dentro. Está muy moderno igual por dentro. Acá te vamos a mostrar todo el mercado, lo que hay acá es divino. Lo que coleccionamos nosotros. Uno de esos imanes nos vamos a llevar. Para la de la era. Miren esto. Elefantitos para el santuario. Elefantitos, cocos, ojotas. Ellos ofrecen. Sí, sí, quieren vender. Aquí está el tuk-tuk. Mostrá. El tuk-tuk. En esto nos subimos. Ahí queda un poquito de adrenalina. Acá está la famosa piedra de la toma de la película. Es impresionante ver los barquitos. Hicimos un recorrido para llegar acá en sendero. Con escalones, todo muy ensenializado. Con buenas barandas para agarrarse. Como vieron en el video que les mostré también, les mostramos que el baño es una cueva. Como una caverna. Vamos a seguir caminando hacia allá porque se ve más vegetación y más recorridos que no sabemos aún hacia dónde nos lleva. A continuación, subiremos de nuevo a la embarcación y nos desplazaremos hasta la cueva Long Nigh para realizar una de las actividades más divertidas del día. En estas cuevas sacadas de una película, nos sentíamos en un estudio de grabación de Hollywood. ¿Sabían que esta cueva destaca por sus manglares? Descubriremos su belleza mientras realizamos un tour guiado en canoa para adentrarnos lo máximo posible a este bello ecosistema. Tras la caminata, nos acercaremos hasta el famoso pueblo flotante de Panji Island, un lugar de lo más curioso. Seguidamente, nos acercaremos a un restaurante de la zona donde tomaremos un estupendo y merecidísimo almuerzo tipo buffet rodeado de cocoteros. Podrás encontrar numerosos platos típicos de la gastronomía tailandesa. Entre los tesoros de Tailandia se encuentra el pintoresco pueblo flotante de Koh Panji y su campo de fútbol único. Un destino que no solo desafía las convenciones, sino que también alberga uno de los campos de fútbol más extraordinarios del planeta. Una curiosidad interesante. Acá está la canchita, este es el polo flotante. Y lo que estoy viendo es que la canchita, el que le pega mal, le deben pegar todo bien, ¿no? Porque imagínate. Para mí le deben pegar muy bien los taladenteses porque mirá dónde está la canchita para que pueda, se va al mar, se la tienen a casa y no te como un tiburón. Estamos en el pueblo flotante, muy lindo lugar para recorrer. La historia de Koh Panji se remonta a varias décadas atrás, cuando pescadores musulmanes llegaron a la región en busca de un lugar para asentarse. Inspirados por las bellezas de las aguas que se extendían ante ellos, decidieron construir sus hogares sobre piletones para evitar la falta de espacio de tierra firme. A lo que a lo largo de los años la comunidad ha prosperado manteniendo sus tradiciones y costumbres únicas. Tailandia, cultura milenaria, playas de ensueños y bulliciosas ciudades que se combinan para satisfacer a cualquier viajero. Aventúrate a descubrir la caótica ciudad de Bangkok. Sucumbe a los encantos de Chiang Mai en el norte de Tailandia y atrévete a recorrer sus increíbles islas. Tailandia es el país de las sonrisas. Un lugar que cuenta con numerosos atractivos para brindarnos un viaje lleno de aventuras y una experiencia inolvidable. Y quédate ahí, dale me gusta, suscríbete porque se vienen nuevos destinos en el canal que no te vas a querer perder. Te esperamos en el próximo video de Vivir Viajando, G y Cris. ¡Gracias! ¡Gracias!